Este equipo se creó, pues eso, un poco Alejandro quería devolver un poco al ciclismo lo que se lo ha dado todo y para que los chicos tengan la oportunidad de iniciarse y hacer lo que más les gusta. Es muy importante aprender los valores, el sacrificio y, hombre, yo creo que sobre todo el patrocinio de Inverse pues aporta muchísimo, ya lo conocía o nos conocemos muchos años, de hecho fui campeón del mundo con la ropa de ellos y la verdad que encantadísimo. Inverse somos una empresa dedicada al ciclismo en particular, con 50 años de experiencia hemos apostado conjuntamente con el equipo de Valverde Team porque creemos en él, tanto con los equipos que tienen de élite, sub-23, féminas, cadetes, juniors y sobre todo las escuelas que es un proyecto que creemos muy importante para que este deporte siga manteniéndose en la élite. El hecho de que estén ahí ayudando al 100% y todos los demás patrocinadores, pues es súper importante para seguir creciendo y seguir ayudando a todos los chicos. Si uno sueña en llegar alto, pues es difícil, pero se puede llegar. Que estén animados, que ahora es una época que es difícil animarse con todo esto, pero que sigan luchando, que se puede llegar. ¡Gracias!